Con el paso de lista Presidente Municipal, licenciado en la admisión de empresas de Cortea Fijada Casada Síndico Municipal, se va a hablar de Patricia Vélez Petel, para un curso Primero, el juez profesor Alejandro Martínez Caliza Primero, el juez profesor Alejandro Martínez Caliza Noveno, licenciado Bernardo Mauricio González Décimo, licenciado Jesús Gutiérrez Gutiérrez Presente Contamos con todo un legal para llevar esta sesión Lectura y aprobación y firma del acta anterior La tienen, la están citando para su firma No hay algún detalle, la pasamos para la firma Lectura y aprobación del orden del día Punto número uno, base de lista Punto número dos, declaración del coronel legal Punto número tres, lectura, aprobación y firma del acta anterior Punto número cuatro, lectura y aprobación del orden del día Punto número cinco Punto número cinco, propuesta para su análisis de inscripción en su caso aprobación De obras y ejecutarse con fuentes de financiamiento Y fortalece para el fortalecimiento financiero para inversión de Punto número seis, propuesta para su análisis de inscripción en su caso aprobación De la minuta del proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Punto número siete, propuesta para su análisis de inscripción en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto Que reforma los artículos 59 y 77, fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Punto número ocho, propuesta para su análisis de inscripción en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Punto número nueve, asuntos generales Punto número diez, carasura Los que estén a favor de esta orden del día, se van a manifestar o levantando la mano por favor Gracias Abstenciones Contra Vento número cinco, casi que aceptablemente la jueza Se tiene el voto de contra es porque los puntos 5, 6 7 y 8 6, 7 y 8 no venían en el acta del orden del día como lo marca el reglamento también le voy a poner que esto fue sometido en consideración al inicio del peor ¿tiene que matarse la participación o no? no, sometí a consideración de todos los compañeros que están aquí presentes la mayoría de los otros si lo estoy proponiendo lo están aceptando ¿no pusiste en consideración mis puntos? si, los necesitas si me permiten como el caso de sus puntos nada más para comentarles me puso 4 puntos de hecho están están en el procedimiento porque yo no soy como se entera el ayuntamiento yo no lo uso justo por ejemplo para pasar al presidente y al presidente instruirme para que yo lo sepa y dice propuesta para sonar discusión y su caso aprobación del presupuesto de 10 mil pesos para el video de desarrollo económico si usted se le contestó por oficio que necesitamos el proyecto para podernos pasar al proyecto para su aprobación propuesta para sonar discusión y su caso aprobación del reglamento de participación ciudadana disculpenme no tengo conocimiento del reglamento de participación ciudadana lo que existe es un reglamento del concepto de participación ciudadana y ese ya tuvieron la bien aprobados ustedes si quieren me solicitamos una comia con gusto celador propuesta para sonar discusión y su caso aprobación presentada ante la legislatura iniciativa de ley de la revocación del mandato de conjuntamento del artículo 31 ocasión 3 está más redactado sin embargo por atención a usted lo puse en asuntos generales porque no dice de quién ni de qué ley propuesta para su análisis y discusión y en su caso aprobación de hacer públicos absolutamente todos los gastos del privado de acceso a desayunas de mascarado todos estos datos están en la ley de transparencia y en el informe mensual ante los entonces con todo respeto nada más es dar un acto de lo que yo tengo para nos comentemos el punto uno que es el presupuesto del camino de entrada si lo quiero poner en términos de acosigración del camino es interés del camino que me importa no es acosigración del camino es muy claro ya tenemos que lo saber entonces no es lo que lo que tiene que hacer el camino no lo puedo no puede tener esa acosigración del camino y si no no vamos al 115 tan famoso no está en su derecho pero el que me da la instrucción es el presidente del moro y quien manda no es el presidente es el ayuntamiento es el cuerpo de la instrucción solo que sea otra ley estamos en otro lugar pero ya he hecho el reglamento si por supuesto puede entrar a marcar es un oficio donde vienen los artículos donde tienen tus atribuciones como secretarios para conducir la sesión del camino no tienes derecho a otro ni tener conocimiento por cierto dices reglamento de participación que existe un reglamento de participación si es diferente piensas que no tienes conocimiento que puedes dar la COVID es totalmente diferente del reglamento que ya me traen uno es el reglamento de consejos de participación ciudadana y uno otro es un reglamento de participación ciudadana en el cual se les da atribuciones para presentar propuestas todos los reglamentos me los pasan aquí para hacer llegar a los retidores para poderse aprobar y analizar yo no tengo ninguno de ustedes perdón es que no los están te voy a poner un ejemplo metes estos puntos del orden del día y esta información no la tenemos nosotros la sometí a consideración pero la consideración de que de los cargos de los cargos es que existe un reglamento donde dice que se tiene que presentar la vez pasada te presenté mis puntos y dijiste conforme al reglamento no entró en tiempo que son 24 horas de anticipación y ahorita esto entró con 24 horas de anticipación si me vuelvo a repetir su leyenda que quiere que lo ponga en el punto por favor eso entró con 24 horas de anticipación pues no entonces yo no nos considera que si se necesita que tenga experiencia laboral que tenga los estudios no nos va a hacer el artículo 115 oye que el reglamento que aprobamos nosotros mismos 24 horas de anticipación y ahorita se presenta ah no es que lo puse con cierta son unas reglas y no las vamos a estar evadiendo revocación de mandato es que era un punto para meterlo y no hay miles de edades pero si está mal el dictador no dice ni en qué ley ni de quién hablamos de ese ley de que se le pasó a la ley yo creo que les debemos de pasar algo concreto y algo fundamentado claro a la ley se le pasó por el que a la ley de la ley municipal fue lo único que provenía el artículo la ley de la ley de los gastos de el buleval yo no sé cuál transparencia ya se solicitó por escrito por transparencia ya se solicitó a través de presidente obras públicas sindicaturales y no hay nada si nosotros no conocemos los gastos de la ciudadanía yo quiero poner someter a consideración que vengan las carpetas yo no entiendo por qué primero se hizo primero se hizo de una manera en lugar pero ahorita se va a hacer a través de licitación me llaman la atención por los medios si no tiene conocimiento por los fondos es fácil por los fondos no al principio fueron más de 2 millones en el crédito de licitación pero bueno la fuente de financiamiento el punto es que queremos ver los gastos dónde se están comprando a qué costo y eso ya más o menos solicitamos si me hace la acción el punto el punto ¿por qué fue el punto? no toda vez el punto número 6 7 y 8 no cumple con lo desimpulado cerramos el 6 7 y 8 6 y 8 en el reglamento de que abierto aprobado por este porque no se metieron no se metieron por favor no se metieron por favor ok se da todo si cuando se metieron mis puntos los puso para una fecha de esa fecha ya pasó entonces pues están su derecho de lo que considera lo que lo que lo que lo que lo no lo lo que lo que no se si no le he quedado claro tú no sabes de presentar y se ponen en el orden del día y quien la prueba son todos los interesantes de la intervención bien se los pasan a ustedes el presidente de la intervención no está de ser y mucho menos la secretaria a mí dice que la secretaria se equivocó en hacer el punto entonces ella no está proponiendo no me he quedado claro esa parte pero no pero cuando no se metieron no lo voy a presentar ¿por qué? porque yo les pido que no va a estar presentado si no está fundamentado ¿cómo va a estar fundamentado? ya te lo fundamenté ya te lo lo dije ¿qué es lo que no está ok bueno digo no tengo ningún problema de todas maneras domingo ya le mandé a usted aquí en cabello lo podemos exponer normalmente no se puede aprobar algo que no no está debida ¿habría que revisar el reglamento de participación en el programa de que se trata para que lo podamos aumentar es muy sencillo al final lo vuelva a solicitar se lo podrá que lo exponga y al final tomamos la determinación la más consciente yo no le veo mayor problema no hay una una situación negatividad al contrario se puede incluir lo incluimos ok supongamos en este momento propuesta por las anales discusiones y en su caso aprobación del reglamento de participación ciudadana es que es muy sencillo lo voy a exponer y que vamos a aprobar una exposición lo mismo que estás haciendo en este segundo a menos pasaste esto en el futuro 79 yo lo voy a presentar y les voy a traer cada uno sus reglamentos lo voy a leer y lo van a aprobar usted me pide que lo meta si lo hubiera yo metido en esto o en el anterior ya lo tiene ya lo tengo por supuesto si hubiera pasado el día de ayer esta orden yo los expongo es obvio se pueden exponer el próximo cabildo la parte medular es los gastos del buleval es la parte medular son cuatro puntos presupuesto del cabildo vamos a ver si se aprueba el presupuesto o no el reglamento de participación ciudadana provocación del mandato y gastos del buleval y son gastos públicos que llevamos más de un año que lo estoy solicitando y no se han dado aquí se deben necesitar las propuestas propuestas corazonales discusiones y en su caso aprobación de obras a ejecutarse con fuentes de financiamiento fortalece para y fortalecimiento financiero para inversión de en este caso ya hemos estado trabajando en algunas gestiones y bueno Hemos sido beneficiados por algunos programas, algunas gestiones, algunas con el propio gobierno del Estado, otras con diputados del PAN y en la última, pudiéramos decir lo que es con gente del PRD. Entonces, la intención es poderlo aprobar. Finalmente, si nosotros quisiéramos que todo el dinero pudiera hacerse, hubiera una obra por la administración, en este caso las reglas de operación de los propios fondos y nos lo piden así los tiempos de ejecución. Bueno, pues tenemos, se logró gestionar y si no mal recuerdan, salimos beneficiados en el presupuesto de la federación por 10 millones de pesos, salieron etiquetados desde el presupuesto federal, de un programa que se llama Fortalece. Ese programa Fortalece no tiene, vamos a decir, nombre y apellido a la obra, solamente es dinero. Lo que se pide es que sea una obra por administración de acuerdo a la regla de operación. No sé si se acuerdan, en algún momento trabajamos una gestión con la Secretaria del Turismo, que era el acceso al bulevar y en ese momento no estábamos en condiciones de poder participar las proporciones de dinero y nosotros les decíamos, damos el dinero, lo hacemos por la administración y reducimos el costo. Finalmente no se pudo, no pudimos entrar porque no teníamos la asistencia en ese momento. Entonces, este sale etiquetado, se etiqueta, de esos 10 millones de pesos, se etiquetan 6.141.690 para la Casa de la Tercera Edad de San Bartolo, la rehabilitación de la unidad deportiva de San Bartolomé a Copas, 3.748.310 unidades de Teopancara. ¿Por qué? Creo que si lo cerramos no dan los 10 millones de pesos cerrados. Es porque ya van incluidos los gastos o el porcentaje que tenemos que pagarle al gobierno del Estado para esa supervisión. En las propias reglas de operación nos piden un porcentaje, no sé... Si me investigaras rapidito, ¿cómo se llama ese concepto? De lo que tenemos que estar nosotros dejándole al propio gobierno del Estado... No, no, creo que es el 1 o el 2 porcentaje, no recuerdo ni... No, no, la verdad es que no tengo el... Pero ese porcentaje que te piden para que ellos puedan venir a hacer la supervisión de la obra. Y bueno, pues es el caso también de la segunda etapa del boulevard, que ahí estuvimos también tocando las puertas, haciendo alguna gestión conjunta con el diputado Carlos Bello, el diputado Ulises, con la Secretaría de Finanzas. Y bueno, pues se da el tema de los 15 millones de pesos. Igual, pues con una petición de que fuera por contrato, obviamente por los propios tiempos de que se estaba autorizando la obra, ¿no? Entonces, se pidió, se hiciera lo más pronto posible. Es un tema ahí, algunas negociaciones con la Cámara Local. Entonces, se da esta gestión, son 15 millones de pesos, y ahí está incluido los 14.986.732. Obviamente, esta es una obra mixta, es una obra mixta, y ustedes lo saben, una obra por contrato se eleva mucho más el costo, esa es la realidad de las cosas. Y bueno, como obra mixta, llevamos esa participación nomás también nosotros, ¿no? Entonces, se han hecho las licitaciones públicas, de acuerdo a la propia normativa, se publicaron en un diario oficial de circulación nacional. Y bueno, pues ahí es como está otorgado el contrato. Y ahorita, pues tenemos también la repavimentación de concreto hidráulico en la avenida Doctor Gustavo Vaz en la primera etapa, que es un fondo que se llama Fortalecimiento Financiero de la Inversión, por 5 millones de pesos. Eso es un tema que metimos nosotros la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, pues ahí nos impulsó, nos apoyó a impulsarla Ana Yuritsi, que es secretaria del partido del PRB. Entonces, en ese sentido, pues estamos ya en un tema de poderlo ya de alguna manera ser beneficiados de ese programa. Y lo mismo, las reglas nos dicen que este fondo de fortalecimiento financiero que llega directo, o sea, baja de hacienda directamente para que lo podamos aplicar y nosotros hacer el procedimiento de acuerdo al fondo, bueno, más bien de acuerdo al libro décimo segundo de la obra pública, para las cantidades someterlas a una licitación, que rebasa la cantidad para poderla hacer por adjudicación directa, perdón, o por una invitación restringida. Esta de licitación, ¿ya tienen ustedes? Bueno, es para la avenida doctor Gustavo Bastecho, se mete el proyecto a la Secretaría de Hacienda, o sea, nosotros metimos el proyecto, la solicitud de una obra a la Secretaría de Hacienda. Camina la obra, obviamente hay que indulzarla, pero es de algún diputado, en este caso fue por la Secretaría de Hacienda. Bueno, quienes nosotros tuvimos el contacto directo para que nos apoyara fue Ana Iurizzi, que es secretaria del PRD en el Estado de México, fue diputada por el PRD en la legislatura pasada. ¿Cuál es secretaria general del PRD? Es algo del PRD, y ella nos ayudó para poderlo seguir, poder darle seguimiento ante la Secretaría de Hacienda. Pero obviamente, pues, tienen reglas de operación cada fondo, y se rige bajo ese concepto, que sea una obra para el Puntado. ¿Qué pregunta es que va a ser la licitación? ¿Vas a ir a pedir? Ya se publicó el 17 de agosto. Se publica en el Sol de Toruca y en el Sol de México. El porceláneo que les comentaba el presidente es el 2% de su permisión y vigilancia. Pero entonces sería 2 kilos para 200. Por lo que casi son nada más 100. ¿De los 10? Por los 10, sería 200. Ajá, pero también de las otras obras. Igual. Yo creo que es el punto 0012. No, sería 2. No, sería 2. Dos anillos. Dos anillos. Sí, bien. Entonces, sí hay que revisar eso, porque entonces si no, no... Quizás... No, porque en eso ya cuando metes tu autorización de pago a la Secretaría de Hacienda, automáticamente, ya, ya, tú ya lo tienes que meter con esa deducción. ¿Qué? Son 900. Entonces, si es 2. Son 9, casi 9, 9 de la edición de esto. En 1. ¿Y ese es 2? Sí, ese es 2 ya no. Bueno, es que el monto del contrato de los 5 millones todavía está cerrado, porque es el proceso de licitación. Sí, ese no va a estar... O sea, te dan tu oficio de actualización y con ese tú inicias tu proceso de licitación. Y ya cuando tienes tu adjudicación, ya ingresas tu AP por el anticipo, para que lo vayas amortizando contra las estimaciones de obras. Es que ese es el... Es el adaptable. Sí. O sea, no hay anticipo, no hay... Ya no hay más... Sí, sí. Ok, ¿y alguna otra duda con respecto a la culpa? Los que estén a favor de la propuesta para nacionales discusiones, en su caso, aprobación de obras de propietarios con fuentes de financiamiento y fortalece... para el fortalecimiento financiero para la licitación de... Si no, sin manifestarlo, levantando la mano, por favor. Gracias. Abstenciones. Yo he quedado así, que se pudiera... Que es un trabajo que se ha realizado en esta gestión. No sé, no termina ahí de esa redundancia. Ajá. De por qué de una forma a uno, por qué de la forma a la otra. Pues, por la propia fuente de... Gracias. 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 Artículo 39. Antes de la reforma, ese artículo 39, para ser secretario general del gobierno se requiere cumplir los mismos requisitos que para ser gobernador del estado. Para ser secretario del despacho del ejecutivo se requiere ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, mexiquense o vecino con tres años de residencia efectiva en la entidad y tener 30 años cumplidos en la propuesta de la reforma, ¿cómo quedaría con la reforma en el artículo 39? Para ser secretario del despacho ejecutivo se requiere ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y tener mínimo 30 años. ¿Alguna... ¿No? 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 ¿No tenga residencia, no? Sí, claro. ¿No? Pues, ingresa un gobierno. Es el mexicano, que no se olvide. ¿No puede hacer tu charla? Sí. ¿Por qué sonora? Yo no mal de edad, que se siga manteniendo. ¿Ok? ¿Quiénes estén a favor de esta propuesta sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor? Gracias. ¿No? Eh... ¿Abstenciones? Punto número 7. Propuesta para las análisis, discusión y en su caso, proporción de la minuta del proyecto de decreto que reforma los artículos 59 y 77, redacción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. De la misma forma, y en anexo, el artículo 59. Antes de la reforma, artículo 59, el gobernador del Estado podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la legislatura y remitirlas para su discusión y en su caso aprobación durante un mismo periodo de sesiones. La nueva votación de la legislatura deberá realizarse durante el mismo periodo en que se reciban las observaciones. Si concluye el periodo ordinario, la diputación permanente convocará a periodo extraordinario de sesiones. Para la aprobación de las observaciones enviadas serán necesarios los votos de al menos dos terceras partes de los diputados presentes. ¿Cómo quedaría la reforma? Artículo 59. El gobernador del Estado podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la legislatura y remitirlas para su discusión y en su caso aprobación dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Las leyes o decretos desechados en todo o en parte por el Ejecutivo serán devueltos con sus observaciones a la legislatura y deberán ser discutidos de nuevo por esta y si fuesen confirmados por las dos terceras partes del número total de sus integrantes será ley o decreto y volverán al Ejecutivo para su promulgación. La nueva votación de la legislatura de la legislatura se hace durante el mismo periodo y que se reciben las observaciones. Si concluye el periodo ordinario, la Diputación Permanente convocará al periodo extraordinario de sesiones. Los que estén a favor de esta propuesta de modificación sirvan su manifestación de la Constitución Política del Estado Unido y Soberano de México antes de la reforma, artículo 77, son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, fracción 11, objetar por una sola vez en improbable término de 10 días hábiles las leyes y decretos aprobados por la legislatura. Si ésta, después de haberlos discutido nuevamente lo ratifica, serán promulgados. ¿Cómo quedaría con la reforma? Artículo 77, son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, fracción 11, promulgar observaciones dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción, a las leyes o decretos aprobados por la legislatura en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de esta Constitución. Antes mencionada. ¿Algún comentario? Los que estén a favor de esta propuesta. Ayer tres, uno que ponemos a leer, el día más que hay y ya no hay en mente, ya no hay en mente, ya no hay en mente, ya no hay en mente. ¿Ya no están sabiendo? Tres, tres o diez días. Tres, tres, por diez días. Tres, para poderlas someter, y en setenta ya se observar. Y diez, para poderlas respetar. Así es. Así es. Los que estén a favor de esta aprobación de la minuta del proyecto de decreto que reforma los artículos En ese sentido yo quiero participar. Que quede sentado más en el acta, que el voto es abstención. Gracias.